No paro yo de correr A toda velocidad, escapando de notas frías Escapando de voz espacial, capaces de vender su esencia Con un falso pan de cada día Ay cuando en realidad se alimentan de monotonía No paro yo de correr Aunque sé que puedo chocar Contra aquella maquinaria Intenta entrar en mí usando rudeza innecesaria No pararé de correr No, no, no Aunque me sangre en las piernas Y esperas hacer lo mismo Ahora mientras pueda No paro yo de correr Abre bien los ojos, no me ves Y ya me arden los pies Y no recuerdo donde empecé Que si tropecé ¿Y qué cree usted? Cada trago amargo lo saboreé Y hoy soy parte de los que Moldearon la historia Soy parte de aquella raza Que ya pocos existen Soy parte de aquellos que con rodillas en el suelo persisten Soy parte de aquella raza Que ya pocos quedan Que ya pocos quedan Que ya pocos quedan Que ya pocos quedan Que ya pocos Que ya pocos Que ya pocos